La pelota para Nico, De La Cruz, De La Cruz, De La Cruz Adelantó, la adelantó Barco se la dio bien, pero juntó a tres jugadores de Danuz, se la dio Y encontró en De La Cruz, no fue bueno Lo esperó muy bien Cáceres Era una muy buena contra de Ribera, había quedado mal parado el equipo de Kudelka Enzo Pérez, Robert Rojas, Paradela La pelota va a ser para Danuz, se queda, laucha con Demichelis Demichelis lo saluda Era pelota para Rondón, está habilitado, ahí va Rondón Señores, La Vega, acompaña al laucha, centro para Loco Era onside, tiró el pecho, era onside Señores, era tiro libre para River, está bárbaro el partido Si, River tiene algún tema para... Para fuera Aguirre, centro al área, la buscaba De La Vega Señoras y señores Se ha salvado, y no saben cómo, Rosón un hombre de River Se ha salvado el equipo de Martín Demichelis Esto sigue señores, 0-0 Porque no sé si De La Vega le dio al arco o tiró un centro Basquivel, tira centro, la buscaba Lema, Canale, el arquero Otra vez con la pelota Armani Cuando digo que sea con facilidad no digo que le haya llenado el arco de pelotazos Sino que... La quiere Nacho, la dejó pasar para Milton Centro de Milton Para Adela ¡Gol! ¡Gol! La empezó Barco, la terminó para Adela Señoras y señores Pelota Barco, pasa Enzo Va para Enzo Díaz, saca al centro Beltrán, Beltrán, Beltrán ¡Gol, gol, 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 Cantalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!